En nuestra primera temporada de B-Health TV, trabajamos para convertirnos en un espacio de guía y apoyo para pacientes con múltiples condiciones de salud. Junto al Centro Comprensivo de Cáncer, hablamos sobre la leucemia, destacando las mejores alternativas de tratamiento. Durante el mes de conciencia del derrame cerebral, informamos cómo podemos actuar para prevenir estos accidentes con el apoyo de la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología y la American Heart Association. Conocimos el ABC de la espondilitis anquilosante y visibilizamos la artritis reumatoide, exaltando las mejores recomendaciones de cuidado. Unidos a APAP, conmemoramos su aniversario número 12, reconociendo su apoyo a los pacientes. Y a su vez, conversamos sobre la dermatitis atópica y sobre su incidencia a nivel físico y mental. Con el apoyo de FEATS, PED y la Fundación de Esclerosis Múltiple y Lifelink, resaltamos nuestro objetivo de educar a la comunidad para lograr una mejor calidad de vida. Toma el control de tu salud con BeHealth TV, porque salud es vida.